¡Hola, Uzaki! Hoy es mi viaje, pero has llegado a verlas. ¿Estas trabajando muy bien? ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡¿Pero qué ha pasado aquí, por favor?! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡Menudo hijo de puta! Sakurai-kun, ¿a qué otra vez lo hiciste? ¡Eh! 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 ¡Espera, por favor! ¡No me da la sensación! Sí, ¿cómo no? ¿Hablo en serio? ¡Vete al demonio! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿De qué estás hablando? Quiero una explicación así Uy ahora sí que te cingaron Oye, buen plan Pero No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito Pero que es muy, muy importantito Pero no sé si no se sabe el nombre de Master Cry Aquí es cuestión de ne Para el viejo payaso Solamente te diré una cosa Aquí me ha dado miedo, eh Yo, yo lo admito Aquí, aquí me ha dado miedo Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto No se descubrieron No se descubrieron No, 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 no Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero Mas tarde esa misma noche Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Adiós mío Adiós mío Ah, interesante, interesante Hasta aquí bien, bueno bien, bien no pero comprensible dada la situación Se tenía que decir y se dijo, saca el tequila No, no, amigo, no lo hagas No No, 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 no ¡Gracias! Quienes que te hagan? Quienes que me gustan, en mi casa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buen padre! ¡Qué buen padre! ¿Quiénes que se te hagan? ¿Hanachan? ¡Hanachan! 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 ¿Hanachan? ¡Hanachan! 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 ¿No seas cabrón? Hombre, sí y no, a ver ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? 櫻井君は彼氏じゃなかった 花に手を出してもいない でも、だとしたら ¿De qué está hablando, señorita? いつか、抱いてみたいな おお あれは一体何だったの? まさかあの時から狙いは 私 一人 Hombre, qué desmadres se traen en estas familias, eh yo por eso me divorcié para ya no tener estas broncas Señor, pero ustedes lo dejaron por alcohólico Tigo, titulo, 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 titulo zir, titulo, titulo